¡Mantado! ¡Sube el patado, el mentón! ¡Sube el patado, mayor también! ¡Al más escribíntevelo! ¡Hay mal ataque! ¡Oh! ¡Mantado con patada! ¡Bruto el patada! ¡Seguro Suso! ¡Qué fuerte! ¡Sube por todas las afueras! ¡Qué intensidad! ¡Con todo! ¡Cómo se conoce! ¡Cómo se conoce! ¡Bien, bien, bien! ¡Oh! ¡Sensacional! ¡Mirieros! ¡Upronó! ¡Por la espalda! ¡Uno más! ¡Por poquito! Ataca. Hay el brazo. Uno de los uso. Tremendo su flex brutal. Pero, ¿Y el Fanny quizás sea capaz de conseguir el relevo y el efecto? Tiene forma de error táctico de forma de ver el miedo. Uno de los uso las quiere pasar. El Fanny. Y solo que ya estén lo bastante en el momento literalmente. ¡Facia en movimiento! Si se sentó un paso del encante. Uno, dos. Y que está echando con más.